Estamos una vez más con la doctora Laila Tejaldine, ella ha sido, sigue siendo parte del equipo jurídico que defendió al diplomático Alex Zapp. Bueno, así que te saludamos, muy contentos de verte y queremos preguntar, bueno, un poco qué fue de la vida de Alex desde que fue liberado en los Estados Unidos, siguen las causas judiciales allá, había otras causas, creo que en Colombia, en otros países, no sé cómo estamos con eso. Bueno, yo creo que ante todo nosotros tenemos que como pueblo celebrar la liberación de Alex Zapp, que ha sido producto de la persistencia del pueblo venezolano de denunciar ante el mundo, ha sido producto de la demanda de más de 40 movimientos Free Alex Zapp conformados a nivel mundial, de la participación del Estado venezolano, el presidente Nicolás Maduro y demás miembros del Estado, llevando al mundo la verdad de lo que ha sido un secuestro en contra de un diplomático que fue apresado por Estados Unidos por el único hecho y así lo revelan ex dirigentes de ese país, el ex ministro, ex secretario de defensa y ex secretario de Estado de los Estados Unidos. La razón principal fue porque él era el encargado de traer medicamentos, alimentos y combustibles a Venezuela en el momento donde arreciaban más las sanciones por parte de Estados Unidos. Entonces esto es una victoria que todos tenemos que celebrar y que esperemos que no quede ni un más preso político y por eso nuevamente llamamos a la liberación de todos los presos políticos que existen en el mundo. Esto es algo totalmente importante. Otra cosa, José, que tenemos que decir que Alex Zapp fue utilizado por parte de Estados Unidos para que Estados Unidos liberase a sus maleantes, a sus asesinos, aquellos que vinieron al territorio venezolano a asesinar al presidente Nicolás Maduro. Ellos abogaron por estas personas hasta lo que fue su liberación y lo que todos vimos, el intercambio. Alex sale como tenía que salir realmente a través de un juzgado, pero vimos cómo el sistema judicial de Estados Unidos responde a la posición política del país y en ese momento tenían que mantenerlo en prisión aunque le acompañase la verdad. Lo mantuvieron allí hasta que lo utilizaron como una pieza de canje para liberar a estos mercenarios. Estos mercenarios fueron intercambiados por Alex y hoy tenemos a nuestro diplomático. Alex, ¿qué está haciendo? Está haciendo seguir trabajando por la patria, está nuevamente con sus familiares, se ha reunido con sus niñas, pero sigue de manera, podemos decirlo, incansable, ¿no? He sido totalmente o me ha sorprendido de la capacidad de lucha del compañero Alex Zapp, de cómo está entregado a los intereses de la patria. Y bueno, prácticamente ni duerme, ¿no? Y seguimos, seguimos trabajando por la verdad de Venezuela, seguimos trabajando por esta necesidad del pueblo venezolano de darse a respetar y de que respeten la soberanía del pueblo venezolano. Nosotros tenemos derecho, José, a elegir nuestro destino político, nosotros tenemos derecho como pueblo a ejercer nuestra soberanía a través del voto, como lo vamos a volver a hacer este 28 de julio del presente año, donde tenemos unas elecciones presidenciales y queremos que el mundo nuevamente escuche la verdad de Venezuela. Déjame preguntarte algo, porque Venezuela sigue estando bajo el ataque integrado, integral de los Estados Unidos, de una campaña sucia, subversiva, permanente, que no solo es en las redes, ¿no? Sino que es en cada país, en las relaciones comerciales, agosteando todo. Visto así, resulta muy temerario, casi diría, que un proceso revolucionario acepte, en medio de una guerra, someterse a elecciones, ¿no? Nosotros, por un lado, con admiración, porque sabemos la cantidad de veces que el chavismo se ha impuesto electoralmente, pero para ser, bueno, entre compañeros, ¿no? Uno no deja de temer porque no es fácil organizar un proceso electoral y que el pueblo se pueda manifestar. Bueno, está claro que no va a ser libremente, porque si un país está sometido a bloqueo, ya no hay nada libre, ¿no? Si un candidato está sometido al escarnio y las mentiras cotidianas, no es libre. Pero bueno, nos gustaría conocer cómo ves tú el proceso. Tú hablaste de la Guerra Sucia, ¿no? La Guerra Sucia la ha tenido Venezuela, la ha tenido los dirigentes de Venezuela, personas como Alex, todos vimos cómo primero su personaje fue demonizado, utilizaban la palabra empresario, testaferro, y bueno, y un sinnúmero de descalificaciones que lo que querían ocultar allí era que realmente era uno de los grandes protagonistas en hacer frente al bloqueo por parte de Estados Unidos. De eso mismo se prestaron otros países, recordemos que con el gobierno de Colombia, de Iván Duque, es que comenzaron todas esas acciones y de ataque en contra de Alex Saab. Ojo, que no es contra Alex Saab, sino al final es contra Venezuela y el pueblo venezolano. Entonces, pero el hecho es que nosotros poco a poco hemos ido desmontando estas mentiras, estas patrañas que se han hecho recientemente. Vimos la decisión del juzgado de Colombia donde desestimó todo el caso que se había pintado a través de los medios contra Alex Saab y que al final, por falta de pruebas, por falta de argumentos, por falta de todo tipo de rigor jurídico, entre otras cosas, pues tuvieron que desestimar este caso y dijeron, listo, los tenemos que dejar así. Pero que tiene que ver más que todo con que si Estados Unidos lo dejó quieto por un tiempo, ellos también porque ese es el mandato. Entonces, eso no lo tenemos que olvidar, ¿no? Cómo un sistema de justicia sirve a los intereses por año. Y cómo sigue insistiendo con este laufer, porque al final lo que estaba en el fondo de todo esto es laufer. Pero vámonos al caso de Venezuela. Cómo nosotros vamos a un proceso electoral con esta situación. Lo que muy pocos quieren entender es que en Venezuela, a pesar de todos estos ataques, existe un Estado de Derecho, existen instituciones democráticas, existe una Constitución y todo este proceso tiene que cumplirse. ¿Y cuánto nos ha costado a nosotros los venezolanos cumplirla al pie de la letra? Pero la tenemos que cumplir con esto. Si tú me preguntas a mí en lo personal, pues nosotros en Venezuela, nosotros no deberíamos ir a unas elecciones presidenciales en estas condiciones. Sin embargo, nosotros tenemos mucha fe y estamos claros en el nivel de preparación que tiene el pueblo venezolano y la concientización del pueblo venezolano frente a este mal que aqueja. El pueblo venezolano sabe y está claro que quien le causó, en primer lugar, la reivindicación de sus derechos en los últimos años se llama la Revolución Bolivariana, comandada por el presidente Hugo Chávez y posteriormente por el presidente Nicolás Maduro, y quien le quitó esos derechos asumidos o restituidos por los dos líderes fue Estados Unidos de América con el aval y el apoyo y la legitimación de personajes de la derecha que hacen vida política en Venezuela. Entonces, yo creo que nosotros tampoco podemos desestimar todo esto en un proceso. Por supuesto que estamos yendo a una gran desventaja, pero nosotros también tenemos que defender la institucionalidad del Estado, tenemos que defender nuestro sistema democrático y es sumamente importante el hecho de estas elecciones presidenciales. También es necesario ver en qué contexto nosotros estamos. Nosotros tenemos una derecha, José, uno no tiene que subestimar al enemigo, por supuesto, los enemigos no se subestiman, ¿no? Y cuando hablo de los enemigos, no hablo de enemigos personales, hablo de enemigos del pueblo y de los verdaderos derechos del pueblo, ¿no? Uno no los tiene que desestimar, pero sin embargo, ellos han tenido unos comportamientos que han sido vistos por el pueblo, no solamente porque son unos asalariados o reciben grandes cantidades de dinero de los Estados Unidos, sino porque a la vez ellos han sido partícipes de hechos de corrupción. Recientemente destapó una traición por parte de uno de los personajes en Venezuela y el hecho que detrás de él estaban casi toda la cúpula de la derecha venezolana participando con fines desestabilizadores, pero también que se beneficiaron de esa corrupción que venía cometiendo este grupo que hoy se encuentra tras la reja, como se encuentra tras la reja todos los que están inmersos y se han sido descubiertos en hechos de corrupción. Lo cierto es que pese a todos estos problemas, nosotros vamos a unas elecciones presidenciales con un Nicolás Maduro con un gran apoyo popular, con una conciencia del pueblo bastante alta, pero también con un público que debemos de seguir trabajando por él y concientizándolo. ¿Por qué? Bueno, porque ha sido víctima de estas redes sociales, ha sido víctima de lo que le han dicho algunos personajes que se dejan guiar y que muchas veces se van por esa solución más fácil de dirigir la culpa a una sola persona y no a lo que realmente ha pasado, que es que Estados Unidos, a través de sus sanciones, ha causado daño a todo ese avance social que nosotros veníamos arrastrando o teniendo o sumando, perdón, en los últimos años. Muy bien, estamos hablando con Laila Tejaldine, abogada, militante. Queremos terminar la conversación preguntándote puntualmente sobre una iniciativa de la Fundación Alexap que conocimos en 2023, que es la de acompañar una urbanización cercana a Caracas. Queríamos preguntarte si la Fundación sigue activa y cuáles son los proyectos actuales que está sosteniendo. Mira, en primer lugar, el movimiento se ha mantenido en cada una de las actividades que venía ejecutando porque realmente nos unen las mismas luchas del pueblo en general, por la reivindicación de los derechos inalienables del pueblo venezolano, el apoyo, la solidaridad, la complementariedad. Y aún estamos en Ciudad Caribe y nos vamos a extender aún más en todas las misiones y las acciones que venimos llevando allí y en otras partes de Venezuela, siempre trabajando de la mano con el gobierno revolucionario, con la revolución con la que nos apoyamos siempre y que realmente somos un movimiento que representa la demanda de los pueblos por la justicia social, ese derecho que tienen los pueblos a ser respetados por su soberanía, a ser respetada la independencia, la autodeterminación y todos esos principios que constituyen el derecho internacional y por eso que no nos vamos a quedar allí, sino es que vamos mucho más allá y nos convertiremos en las voces de todos aquellos que necesiten de un movimiento, de aquellos casos como los de Alex Saab, que fueron casos realmente injustos y que violentan el derecho internacional. Bueno, muchas gracias. Desde acá, desde Argentina, donde Milagro sigue presa, de Estados Unidos, donde hay más de 126 compañeros bajo las rejas sin otra razón que su identidad política. Nosotros seguimos manteniendo el principio fundamental de que nadie suelta la mano de nadie y realmente estamos felices de estar hermanados con ese gran movimiento que se construyó. Muchas gracias, Alex. Gracias. Seguimos unidos. Gracias.